Hola, mi nombre es Catalina Santa Cruz y soy investigadora del Centro de Justicia Educacional. Estamos realizando un estudio para conocer la situación por la que han pasado estudiantes, sus familias, profesores y directivos de colegios de Chile desde el inicio de la pandemia. Nos interesa saber cuál es la percepción tanto de padres como de los educadores sobre la situación emocional de los estudiantes y de los equipos educativos. Pero también queremos conocer cómo han enfrentado esta situación estudiantes con necesidades educativas especiales, porque hasta hoy no tenemos información sobre cómo se han adaptado las clases, los hogares, los niños y sus padres frente a la crisis. ¿Cómo participar? Muy sencillo. Ingresa a nuestro sitio web que aparece acá abajo y encontrarás toda la información. Tu participación es crucial para poder generar evidencia científica necesaria para que instituciones y encargados de las políticas públicas tengan información concreta y así puedan ayudar a mejorar las condiciones de todos. Muchas gracias gracias y contamos con tu colaboración.